¿Quién es este y por qué también es español? ¿Cómo que armadillo, bro? ¿Ok? ¡Pum! No te la esperabas, ¿eh? No te la esperabas, ¿eh? Si no me ganas el high vas a tener un problema, yo te aviso ¡Te he boxeado! ¡Te he boxeado entero! ¡Te bailo la L! ¡Te bailo la L! ¡Te edito! ¡Te repongo un conito! No pasa nada, te abro la puerta y te mato tranquilamente Te bailamos la L y la próxima vez... Mierda, si no era... Caramelo, soy un plátano en el high Es que esta partida es mía Sé que la voy a ganar ¡Vamos! ¡No se cobra hoy! Amigos, bienvenidos Una vez más A nada más y nada menos que la muerte del pato Que me han dado el mejor ítem del juego Atentos Tortazo que fallo Porque es la primera, no pasa nada El segundo ya no lo fallo ¡Uy! No va el arma, no va el arma A veces el arma no dispara, chicos Todos lo sabemos Es sabido que el arma a veces No hace lo que tiene que hacer Vale, a ver, ¿qué hacemos? ¿Me llevo...? ¿Me cambio esto? Sí que viene a por mí Sí que viene, tío ¿Cómo se me ocurre preguntar si viene o no viene? Bueno, ¿qué quieres? Que subamos hasta el infinito Yo subo, ¿eh? Uh, me intento salir ahí casi No me he disparado dos veces Que el arma no funciona Chicos, no va No puedo, no puedo Fiarme No sé si es el arma O el ping Últimamente Bueno, últimamente no Hoy Hoy literalmente va raro el juego Pero bueno A lo mejor es la hora O no sé También es que hace mucho mal Muy mal tiempo Mucho mal tiempo Oh, Dios ¿Qué he hecho? Ahí me he flipado Uy, que te tiro fuera Adiós, chicos Volvemos rápido ¿Qué he hecho? Me acabo de cargar el mapa, chicos ¿Qué acabo de hacer? Uy, ¿y por qué estoy hablando como si fuera No sé, tío Un programa de Televisivo Cartoon infantil ¿Lo he matado, chicos? ¿Será que lo he roto todo, chicos? Es que, tío Vale, ¿cómo vamos, tío? Vale, matamos a este Me habéis dicho que aquí dentro A ver si puedo entrar Un segundito Porque no me la quiero jugar Prefiero asegurar Vale, igual Igual acabo de hacer una tontería ahí Me habéis dicho que aquí dentro Había armas exóticas Y yo no la veo No me mintáis, por favor No me gustaría a mí ¡Pimba! Tortazo Oh, tienes un tío al lado Vale Ok ¿Cómo? ¿Pero por qué? Pues si estoy en solo Llevan los días que me pasa lo mismo ¿Estoy jugando en solo? Pero hay gente que está en equipo, tío ¿Qué es esto? Como una habilidad, bro A alguien le dan La habilidad de tener un equipo O algo, tío Entonces, claro Todos los que intento humillar Para hacer dos pa' uno A lo mejor Bueno, no, claro Es que no Porque la mayoría que humillo Que son dos pa' uno Como el vídeo que subí Son dos pa' uno Y cuando los matas No te da El noqueo Directamente lo matas O sea que no están en equipo No lo sé No lo sé Porque la mayoría Estamos todos en solos Pero hay algunos que están en equipo Entonces, ¡pam! No ha llegado la bala He disparado un poco lejos Vaya tortazo más 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 friki, tío Le he quitado 45 ¿En qué momento, bro? Vale, voy a hacer una cosa aquí Muy tryhard Atentos, eh Mira qué hago Me espero Me espero Va a llegar la zona justo en 50 Va a llegar justo en 50 50 No me lo puedo creer, bro Qué cálculo matemático Y luego suspendía mates, bro Qué cosas de la vida, eh Cosas que ocurren Y uno no se da cuenta Y le voy a Transporter Transporter X5 O sea, en cualquier momento Este pavo nos la lía, eh Ok Vamos a hacerlo de la siguiente forma Baila Vale Atentos a lo que os voy a decir Escúchame No te sacas de la partida Vamos a jugar una ronda Todo el rato Hasta que muramos O hasta que pase algo extraordinario Atentos a lo que voy a decir Esto es muy importante Atentos Me he puesto dos L's Me he puesto la falsa Que es esta que acabo de hacer Y me he puesto la verdadera La verdadera es muy ofensiva Todos lo sabemos Por el baile Y por lo que supone Porque es un baile muy tóxico Que te hace sentir muy mal ¿Vale? Este que acabo de poner Es una estupidez No lo voy a volver a hacer Porque entonces no cobro los vídeos Magic Pero si has empezado cartando El barquito barquero Sí E igual No vamos a cobrar nunca nada Atentos a la jugada Pim, pam, pum Bocadillo Oh Sí, sí, dispara Casi no mata, tío Le he hecho besar la pared Eso es lo mejor Que se le puede hacer un tryhard Vale Entonces Tengo dos L's Una la voy a usar Contra los tryhards Y la otra Contra los Contra la gente Que a lo mejor No se merecía Que la humille Uy, no me deja coger Madre mía, tío Que quiero alascar, colega ¿Por qué no me jatero a las cosas? Bueno, ok Así que Ese es el punto Cuando alguien no se merezca mucho la L Le bailaré la otra Porque se Es verdad Mirad esto Tenéis razón Han metido una arma mítica aquí Exótica de la temporada Bro, que locura Nada, los que hacen estos mapas Se locuran, eh Y vosotros sois unos hackers Que os dais cuenta de todo Literalmente O sea, que locura Vale, entonces Eh, nada Ya está, ya lo he dicho Voy a usar eso Contra quien se lo merezca Este es el que me ha Ganado el high ground antes Ven aquí Sí, sí, ven Mira Que locura su fusil Vale, tapamos ahí Sé que vas a abrir No me la voy a jugar Uy, mira de ese Vale, tengo que ir a por ese, tío Tengo que ir a por ese Porque está un poquito empanado Y a los empanados Les hacemos ¿Quién me ha puesto un cono, colega? ¿He sido yo? He sido yo Creo que tonto soy Lo podría haber evitado Vale, tortazo Es que estos son los más difíciles de matar Los más chup Venga, bro Va, ya está Chao Buenas noches tenga usted, caballero Ok Lo hemos eliminado a ese Como si fuera Vaya, un trozo de pan, eh Pim, pam, pum Bocadillo de atún ¿Veis? A este le tengo que bailar Esto, lo habéis visto, ¿no? O sea, son las dos armas Y las tengo Oh, no tengo La he liado, la he liado, la he liado La he liado Ahora tengo un ángulo Muy awkward No me gusta Tengo un ángulo muy incómodo aquí para La he liado, eh La he liado, lo reconozco Me tomo un pescado Esto me hace una presión increíble ahora Mirad, esto está pendiente ya del Del prefire y todo, eh Ok, ok Ay, no, Magic La estoy liando un poco No puedo perder contra este Marsupilami, chicos Si no es malo Así que Estaría muy guay matarle Aunque sea solo para el tema de la L Para demostrar que a este se le ¿Qué te he hecho? Uy, cómo te has sal... Le he tirado muy bonitamente, eh También te digo Pero cómo se ha salvado No lo sabe ni él No lo sabe ni él Vale, esta es una bala No me... Pero por qué dispara a mí el otro ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Por qué me dispara a mí el otro? ¿Pero el otro es catalán o qué? ¿Cómo que es soldad, bro? Madre mía, tío Igual es... El catalán igual es turco también Que es soldad en turco Significa... No sé Significa que no está en la partida Chicos, tengo un problema, eh El problema... Ratón de cola larga pringao Te bailo Te bailo Me ha salido el alma, bro Vale, vale, vale Para eso está la L Para eso está la L Yo quería eso Poder enseñar Para qué voy a usar la L Y para qué no Chicos, voy a seguir jugando O sea, otra ronda Y si muero pues me voy Pero si no, no me voy No me voy, no me voy No me voy Estoy aquí tranquilo Seguido un vídeo ya Y este es el segundo que estoy subiendo Y ya está No pasa nada Código Magic Es mágica fácil Sencillo para toda la familia Vale Toma, toma Toma batazo en la cabeza Venga, te bailo Te lo mereces un poquito Te lo mereces y tú lo sabes, eh Que eres el ratoncito Que eres un tryhard Además es justicia No te puedes quejar O sea No te puedes quejar De que sea tóxico Vale, voy a coger Estas pas que está aquí Este pescadito también Magic se va Se va a despertar el Goku Este Goku no se desperta Mira A dormir O sea Yo dudo mucho Que haya alguien Que me diga No deberías de ser Tan tóxico Contra alguien Uy, me seguí a este Pimba Tortazo Y Tortazo segundo Tortazo primero Tortazo segundo Tortazo Tortazo Tercero Tercerito Yo creo que no va a haber Nadie, sinceramente Que se queje De que le De que le humille A un tryhard O sea Ya sería el defensor De la paz mundial Y de Los derechos fundamentales Tortazo Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Gracias que me la lías Que me la lías mucho Hola También Las van cambiando Yo pensaba que sería la misma Alright Me gusta lo que veo Hostia Te has quedado bugueado No pasa nada bro Vale Ese no se entera mucho De la película No pasa nada Pero si que es cierto Es cierto eso tío Que está perfecto Porque entonces Claro Muchas veces me pasaba Tío Tenía la L Para humillar a tryhards Que se lo merecen Desapareció el arma Chicos Desaparece el arma Tienes que pillarla al principio bro Y luego claro La tienes para muchos Que se merecen la L Pero Te matas a un tío Que no se la merece tanto Pero es el final de la partida Como por ejemplo este Este igual no se la merece tanto ¿No? ¿O qué? Bueno igual si Igual Igual te la merecías un poquito No en realidad no Entonces que haces Pues directamente Sin querer A los que no se la merecen Se la bailas Y ahí es cuando yo Incluso me sentía mal Ahí si que me puedes llamar Oye que kill más sencilla ¿No bro? Ahí si que me puedes llamar Tóxico y lo que tu quieras ¿Ves? Por ejemplo a este le bailo Ahí está Ya está Magic pero sigue siendo la L No es la Mimo No es la Mimo Si hay alguien que no entiende De que estoy hablando Es que la L que acabo de usar La de navidad La de ting 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 La tiene todo el mundo La dieron muy avanzada En lo que es Las temporadas y capítulos Y la historia de Fortnite Y la línea temporal La dieron muy avanzada Pero la otra Que es la tóxica Y tryhard Solo la tenemos Los desterebrados Que llevamos mucho tiempo Jugando al juego Porque apareció muy temprano En el juego Y no se ha vuelto A poder obtener Corregidme Porque me acaba de dar Una rayada mental Como que por un Vaya tryhard Me quiere matar Es el último Es el último el que he matado Mira como me persigue Hostia pues no era tan malo Mira como sube tú Hostia mira como sube Tranquilos Vale Ok Don't worry be happy Don't worry be happy Uy casi te doy eh Y tú no habías disparado Me merecía llevarme ese kilo Al menos ese hit Vale Me enchufo esto rápido No le da tiempo Va a entrar por ahí Doy una vuelta por el otro lado Eso suyo No la he liado La he liado Pensaba que La he liado Perdón 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 Le estoy pidiendo perdón a un tryhard Le voy a dar la otra Le voy a dar la otra Y ahora Abre abre Timba Ahora que Venga que vengo Que vengo Que vengo Madre mía Que ping tío Vale ahí Ahí he respirado duro eh Lo tengo que reconocer Ok Buah Voy a tryhard tío Yo pensando en la otra En la otra jugada Que no era tryhard tío Que locura Que me he rayado Pero que me dispara El banano este Pero si te he dedicado Una canción banano Ven aquí Vale eso es un problema Yo no sabía que este tío Podía pillar esto ahora mismo El tío tryhard Sigue arriba Que locura Le voy a tirar Le voy a retirar A reventar A deletear A todo A de todo un poquito A de todo de mucho Vale eliminado la partida Ok I like that Y me voy a pillar El arma definitiva Gracias Vale una P90 Uf Se va a poner interesante esto eh Yo aviso Ojo me llevo a este Lo estoy intentando atropellar De una forma muy drástica Y sádica Y triste Pimba Oh dios Que te he hecho colega Madre mía Tú como lo he dejado eh Lo he dejado Tiritán ¿Quién es este? Vaya guantazo Vaya colega chaval Venga Edu Venga Edu Guantazo por aquí Este tío no lo he matado Y era anónimo Este tío lo he matado Y era anónimo Mira 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 Pam pam No No ¿Quién es este tío? No me puedo ir chicos No me puedo ir Algo me dice que Edu me conoce Me lo dice Un instinto tío Además como que se ha cambiado el nombre Lo tenía anónimo Se lo ha quitado No se pasaría en el vid No lo se Tengo que matarle chicos Lo siento Tengo que matarlo Vale tengo un loot Que me apetece bastante usar ¿Quién es este? ¿Y por qué también es español? ¿Cómo que armadillo bro? ¿Cómo que armadillo? Espérate No estoy por ti ahora mismo Estoy buscando a otro Tiene que ser anónimo eh Porque por alguna razón Dentro de la partida es anónimo ¿Es anónimo o no? Es que no entiendo No entiendo bien chicos No entiendo Este es un anónimo Pero no es Ahí hay otro anónimo Puede ser No tampoco es Me dispara el armadillo Armadillo bro 3, 6, 5, 3 Toda la partida para rushear Y me disparas a mi Como se nota que conocemos El temario bro Armadillo De verdad Estoy yendo a matar a Edu Vaya tortazo me he pegado Vaya tortazo Me acabo de pegar Tengo que matar Ahora no se a quien matar bro Si armadillo o a Edu tío No se Yo quería ir Ya sabéis lo que hago Al principio de la partida Voy Me encuentro al tryhard Le enseño como se juega Le explico 4 cosas Me voy Pues no parece que vaya a ser posible Porque Pues parece ser que son 2 Y no se por cual ir Vosotros que diríais Tío A mi me parece super sospechoso Que todo el mundo Cubierto tío Al principio de la partida Me dispares justo a mi Vaya Como coge el plátano El coche Ojo Es el Es el Es el Es el Mira es anónimo Se la ha cambiado Ahora es anónimo Se la ha cambiado Para que no lo clipee Tiene miedo Tiene miedo Es un hater segurísimo Segurísimo Si no tiene sentido Que se me ponga a hacer emotes Cuando yo no le he hecho nada Solo le he matado a una vez Vale Le editamos ahí Un segundito Aguantamos Ostia Vale 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 Sale donde estoy Quiere venir a por mi Te reemplazo Tortazo a tomar por saco Bailamos 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 Vamos Que paso Que paso pequeño hater Que paso pequeño Pringadillo No pasa nada No pasa nada No pasa nada tío La próxima vez Lo vuelves a intentar Bailamos un poquito más Oye a lo mejor No era tan hater este Yo creo que es más hater El otro que Ha ido a por mi Desde el principio También os digo Espérate que el platanito este Te puede sorprender No dejemos que la skin No se porque estoy siendo tan tóxico Como que me sale del alma tío Lo siento mucho chicos Un segundito Un segundito Vale este es muy malo Este acaba de empezar a jugar Entonces es una kill fácil Me la llevo rápido Me da la vida Abro esto Redito Recargo Que es lo más importante Mira quien queda Mira quien queda Acaba de ponerme Que bueno Que he hecho Que bonito No quería ni hacerlo así Tiene mucha chiripa Lo sé Oh como le he matado Que se ha digo Vale Queda quien queda Queda quien todos sabemos que queda Le tengo que humillar Como sea Como sea Como sea Como sea Como sea Como sea No me creo que una persona Que se llama armadillo Que juega este modo Que precisamente lo estoy jugando todos los días Que me dispara al principio Cuando todos estamos descubiertos No me lo creo No me lo creo No me lo creo Sencillamente no me lo creo Vale Y lo peor de todo es que me están expectando Otros que seguro que me conocen Porque es que son Vamos Gente que viene a Yo que sé tío A bailarme Tío no me jodas Vale Vale Ok Ok Pum No te la esperabas eh No te la esperabas eh Si no me ganas el high Vas a tener un problema Yo te aviso Te he boxeado Te he boxeado entero Te bailo la L Te bailo la L Te edito Te repongo un conito No pasa nada Te abro la puerta Te mato tranquilamente Te bailamos la L Y la próxima vez No hacemos target Y no vamos a por magic Señores ya está Nada más que decir Código magic Nos muestra más y mejor Let's go